Tres veces, desde el 26 de enero hasta ahora, me van robando cinco veces. En esta semana, el que pasó el martes, me robaron, entraron a robarme, me rompieron la puerta y eso, entraron y me llevaron a mercadería y todo. ¿En qué horario el martes te rompieron la puerta y te entraron? Siempre de noche, entre la una de la mañana y las seis que yo he venido, me fui cerca de la una y volví cerca de las seis. Y el sábado, bueno, me rompieron toda la puerta por completa, el vidrio, me robaron una moto que tenía acá, la guardaba acá adentro y otras cosas más. Y en la roticería ya es la tercera vez que me roban también. Pablo, vos tenés, podemos observar en la puerta, cadenas con un candado, ¿esto lo tenías desde siempre? ¿Lo empezaste a implementar después de que te entraron? No, después que me entraron la primera vez acá, le puse cadenas, todo eso, pero fue de gusto porque los dos días que puse la cadena, entonces me la cortaron y me rompieron el vidrio. Como no pudieron abrir, porque había hecho una traba diferente, me rompieron la puerta directamente del index, que es ese que se ve ahí. O sea que es imposible evitar los robos más allá de que le hagas lo que le hagas al ingreso local. Y a mí se me está haciendo imposible, o sea porque, bueno, en el otro local tuve que cambiar todo la estructura porque también es blindes con blindes y tiene cerraduras esclavas. Y bueno, tuve que poner un fierro y hacer otro tipo de cerradura porque ya no podía, o sea... Pablo, ¿sobre qué calle da la roticería en la que también te robaron tres veces? En Belgrano y San Lorenzo, en este mismo edificio, del otro lado está la roticería y acá la pollería. Y en esta última oportunidad no sabés qué cantidad de personas ingresan, nadie te puede dar información, los vecinos, alguien que haya pasado por la calle. Y no, nadie, o sea, por lo que he hablado, nadie ha visto nada, pero que tiene que ser más de uno seguro por la cantidad de mercadería que me han llevado, las herramientas. En el otro local me robaron una máquina de fiambre, una tiernizadora de carne, que son cosas pesadas. Y en este último sábado te robaron la moto que había dentro del local y también más mercadería. Claro, sí. ¿Hiciste la denuncia, Pablo? Sí, sí, cinco veces hice la denuncia. Todas las veces hiciste la denuncia. ¿Y qué te dice la policía? No, estuvimos hablando con el jefe de calle, me comentaba que no tiene móviles como para poner acá a alguien fijo, lo que pasa es que también fuimos a hablar con Protección Ciudadana, que es acá a la vuelta, y le dijimos a ver si podía ver cámaras o algo, me dijeron que es muy costoso, que por el momento no se puede. También hablamos del tema de la iluminación, porque esta es una zona muy, muy oscura. Y la verdad es que hace rato viene todo esto, porque ahora, bueno, me tocó a mí, se ensañaron con los dos locales y son cinco robos al hilo. En cuestión de 30 días, vos imaginate, son cinco robos. Pero hace unos meses atrás era el tema de los motochorros. También sobre estas calles, a muchas señoras les habían robado las carteras y todo eso. Incluso a una vecina le quebraron el brazo. Un tiempito antes, cerca de diciembre por ahí, estaban entrando a domicilio, a seis de la tarde, a la hora que sea, entraban, o sea, no es que... Bueno, ahora me tocó a mí. ¿Y los comercios que hay por la zona también sufren robos? Y a la chica que tiene al lado la fábrica de pasta, le rompieron el vidrio, pero no pudieron ingresar. No se puede seguir trabajando así, Pablo. Y no, ya perdí cualquier cantidad de plata, imaginate con el costo que tiene todas las cosas. El martes, por ejemplo, me vaciaron las heladeras. Tenía las heladeras llenas de mercadería, y me vaciaron.